vamos a ver cómo validar datos en framework 2 esta forma de validar datos no tiene por qué ser directamente la validación de un formulario que podría pero no tiene por qué la forma de validar que vamos a ver a continuación se puede aplicar a cualquier variable a cualquier dato que nos llega a lo que sea podemos validar esa información con lo que vamos a ver ahora también se puede utilizar para validar un formulario como el lógico de hecho mucha gente lo usa y de hecho esta forma de validar la información es es usada por otros frameworks como por ejemplo codigniter que no tiene un sistema de validación tan complejo como el que puede llegar a tener zen framework 2 o symphony 2 entonces vamos a ver cómo se hacen cómo validar estos datos para ello vamos a tomar como ejemplo lo que hicimos anteriormente vale y lo primero que vamos a hacer va a ser incluir aquí un componente el componente de validador use validator vale va a ser el zen validator este y luego vamos a incluir el y 18 n validator que es el que el que se encarga de validar si algo es un alfanumérico si es una letra si es algo así vale y le vamos a poner para acortar para que no se confunda esto vale y datos perfecto bien pues ahora ya podemos validar información vale entonces lo que vamos a hacer va a ser que los datos que estemos recogiendo aquí en este método vale lo vamos a validar entonces vamos a dar por ejemplo el email entonces vamos a cargar aquí el validador de email new validator barra si te das cuenta aquí nos salen todos todos los tipos de bailar de validación que hay todo lo que tiene el validator vale entonces en este caso vamos a usar el email adres y por ejemplo le podemos decir que cuando esto falle o sea cuando no valide le decimos un set o sea le hacemos un set mensaje y le decimos el campo email y aquí le ponemos por ejemplo no vamos a hacer así el email que tú has pasado que esto es lo que se va a imprimir aquí lo que pasa el usuario no es correcto correcto bien eso cuando falla el email no y ahora vamos a validarlo no vamos a hacer validad de mail y le vamos a decir que email is valid is valid this request get post email perfecto esto por el momento va a validar el email entonces aquí si ups si validad de email da true entonces validad de va a ser igual a validación de datos correcta pero si no no vale validad de validad de va a ser igual a un array con ese con esos errores que pueda tener el campo de email get message perfecto pues esto por un lado no vamos a comprobarlo y luego luego sí si eso existe vale aquí en el el se vamos a hacer un bar de un también para mostrarlo para que se vean los errores ahí que estén disponibles entonces aquí volvemos aquí actualizamos la página correcto porque le estamos le está llegando por post los datos bien vale podemos hacerlo de nuevo enviamos los datos le llegan bien vale no nos muestra ningún error de validación pero si nosotros aquí le pasamos una cosa que no es un correo nos dice cuidado que el email que ha pasado no es correcto vale no es correcto en este caso la 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 validación no ha pasado y lo que deberíamos mostrar sería este índice del array vale en la vista deberíamos mostrar esto vale pues se pueden hacer más tipos de validación vamos a validar el nombre también vamos a decirle que solamente puede ser un alfanumérico no entonces vale ponemos aquí alfa es igual a new y 18 y 18 y 18 validator creo que le hemos puesto arriba el tipo que podemos poner alfa solamente puede llevar letras ahora alfa set mensaje el el nombre el nombre que has puesto que va a ser este me connected vale valve no son solo letras no son solo letras alfa es valid dis request GetPost, nombre, creo, ¿verdad? Formulario de pruebas, sí, nombre. Perfecto. Y aquí le decimos ValidateAlpha. Y lo añadimos aquí a la condición. Si ValidateAlpha o ValidateAlpha es igual a True. Si los dos son correctos, pues la validación de datos es correcta. Si no, que muestre aquí los errores. ¿Vale? Mandamos esto de nuevo. Bueno, lo rellenamos. Me va a dar el error con el email seguramente. Sí. Y el otro error nos lo da vacío. Si ponemos aquí número, ya nos debe mandar el nombre tal. No es solo letras. No son solo letras. ¿Vale? Y ya está. Así se varían los datos de esta forma. imágenes. Calizamos. 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 Calizamos a la forma. Calizamos.